Persona que lo hace mal Persona que intenta hacerlo bien sin resultado Persona que lo hace mal Deseando, deseándose lo da Persona que lo hace mal Cuando me da derecho Y descubrirme en su memoria Aunque lo jodan, recordar Cada vez lo hace más de un dolor Cada vez lo hace más de un dolor Su rejeción es libera Lo que más desea es lo que tiene esa persona Y es imposible controlarlo Persona como ser social Dejendo una red para no caer en el oído Persona con ganas deseando Deseando tener esa persona Cuando mirar dentro Solo vuelve la cuna de bromas Y me jode No voy preparando Tú Y me odio que estás acá en el pico Ahora que estás acá en el pico En el pico que tiene un lado, aquella que no deja de pensar de aviaciones, combinaciones, paseando, recibiendo el tanto de alma. Zata por los ales lo que había programado, y es imposible, no puede controlarlo. Cada vez te da más lejos, cada vez te da más lejos. Y en lo que se imagina que veas. Y en lo que se imagina que veas. Cada vez más. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos. Y en lo que se imagina que veas. 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 Y en lo que se imagina que veas.